¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Vas a construir y no sabes por dónde empezar? En esta ocasión te hablaremos sobre las etapas y los pasos a seguir cuando vas a construir una vivienda. Hablaremos sobre los pasos básicos y los temas importantes a considerar, desde preliminares, instalaciones, licencias, preparaciones, hasta llegar a la etapa de obra negra. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el vídeo te aparecen estas letras o subtítulos, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien si estás trabajando desde una tablet o smartphone, dale clic a cualquiera de estos símbolos y ya no aparecerán más. Muy bien amigos, en primer lugar se deberá contar con un plano con las medidas del terreno para tener certeza sobre sus dimensiones reales y para no invadir los terrenos vecinos, ni las banquetas o calles. Se debe corroborar las medidas que marque nuestra escritura contra las medidas físicas del terreno para determinar que no existan variaciones y que no vayamos a tener un problema a futuro, ya sea porque nuestro terreno es más grande o porque es más pequeño. El segundo paso consiste en que debemos de tener una idea de lo que vamos a construir. Tenemos que partir de un plano o un croquis. No necesariamente tiene que ser algo muy profesional, pero sí es importante que hagamos un plano con la idea general de lo que queremos para que después sigamos al pie de la letra del proyecto. Debemos definir si se va a construir toda la construcción de una sola vez o si por el contrario vas a ser solo por partes. Es importante desde un inicio realizar un proyecto completo, pensando un poco a futuro, para que después, aunque no se vaya a construir todo completo, sí debe pensarse como parte de un proyecto. Es decir, no hacer cuartos o baños que después no puedan integrarse o en donde después se deban de hacer demoliciones o refuerzos estructurales que incrementen los costos de la construcción. También es importante hacer croquis con las trayectorias de las tuberías, de drenaje, de agua, ubicar las tomas o salidas de agua, de drenaje, la cometida de luz, ir tomando todos estos datos que nos facilitarán las instalaciones más adelante. Una vez que tengamos nuestro proyecto, debemos acudir a la oficina de obras públicas o desarrollo urbano que nos corresponda. Ahí tenemos que tramitar el alineamiento y número oficial, así como el permiso de construcción. Ahí mismo nos indicarán las restricciones o lineamientos que hay que respetar dentro de ese terreno, como lo es el área libre, el pasillo, etcétera, porque es importante que tengas en cuenta que no puedes construir sobre todo el terreno y que existen reglas que se deben respetar. Para tramitar tu permiso de construcción, deberás comprobar que el terreno es tuyo. Te pedirán una serie de documentos como copia de la escritura, copia de tu identificación, copia del impuesto predial, así como copia del proyecto que se pretende realizar. Esto para poder otorgarte el permiso o licencia de construcción. Una vez tramitada la licencia de construcción y que ya cuentes con el proyecto básico, podrás comenzar tu obra. Ya iniciando con el tema de la construcción, el primer paso sería desmontar el terreno. Es decir, quitar la maleza, arbustos, hierba y retirar cualquier tipo de residuo o basura que se encuentre en el terreno. Lo puedes hacer por medios manuales o con maquinaria. Posteriormente tendremos que verificar el tipo de suelo que tiene nuestro terreno. Cuando el terreno es muy flojo, puede ser un terreno de material de desperdicio y hay que excavar hasta encontrar terreno firme. O se corre el riesgo de que la casa se hunda. El tipo de cimentación deberá ir en función del tipo de suelo. Puede ser mampostería, zapatas, zapatas aisladas, cimentación corrida, losas de cimentación o mixta. Todo dependerá del tipo de suelo y la recomendación del ingeniero calculista. Para poder delimitar nuestro terreno y no cometer errores de invadir predios vecinos, hay varias posibilidades. La primera es localizar las mojoneras, que son unos pequeños cuadros de concreto que deberían estar colocados en las esquinas de tu terreno y con las cuales puedes determinar hasta dónde son los límites. En caso de que éstas no existan, la siguiente opción es que algunos fraccionamientos o bien algunos municipios te dan el servicio de acudir a delimitar tu terreno. Esa es otra opción que puedes tomar. En el peor de los casos de que no exista ninguna de las opciones anteriores y tu terreno no cuente con alguna referencia para realizar el trazo, deberás contratar los servicios de un topógrafo para que realice la delimitación del terreno y posteriormente puedas realizar el trazo. Una vez delimitado nuestro terreno, lo que sigue es realizar el trazo, que consiste en marcar los ejes de los muros y determinar los niveles. Aquí marcamos referencias para la altura que tendrá el piso y estos niveles nos servirán también para el resto de las alturas, como las losas o pisos superiores. En obras pequeñas generalmente los niveles se toman con una manguera. Una vez realizado el trazo, se marcan con cal las líneas de excavación para los cimientos. Para saber la profundidad de la excavación, debemos consultar el proyecto estructural en caso de que contemos con él. En caso contrario, tendremos que excavar hasta llegar a un terreno muy firme para evitar que la construcción sufra hundimientos. Aquí vemos un ejemplo en donde el terreno se ha reblandecido y la cimentación queda prácticamente en el aire. Esto origina fallas estructurales en los muros. Ya que tengamos marcada el área de excavación, podemos proceder a comenzar con la misma y con la construcción de la cimentación. En este mismo proceso, podemos poner los tramos de los tubos que atravesarán la construcción, sobre todo los de drenaje sanitario. Posteriormente, cuando se termina la construcción de la cimentación, las dalas o vigas de cimentación y los pedestales, procederemos a rellenar y apisonar para poder colocar el firme. Posteriormente al relleno, procedemos a instalar lo que son las tuberías eléctricas, sanitarias e hidráulicas, las cuales generalmente quedan embebidas dentro del concreto. Tendremos que dejar las preparaciones de castillos o columnas que saldrán desde la cimentación o desde las vigas de cimentación. Una vez terminado todo esto, procederemos a vaciar el firme. Ya con el firme vaciado, podemos comenzar a colocar los muros. Para los muros, hay una gran diversidad de materiales que podemos emplear. Puede ser desde ladrillo, bloc de concreto, bloc térmico, bloc de barro. Hay diversas opciones que tienes que ver cuál está disponible en tu región y cuál es la que mejor se adapta a tus necesidades. Sólo aquí una aclaración en el tema del bloc térmico. Hay que revisar que éste tenga capacidad de carga, ya que si metemos un bloc que no tiene capacidad de carga como muro cargador, lo más probable es que los muros terminen agrietados. Hay que tener cuidado de dejar también las preparaciones del uso de agua que subirán a la planta alta o que alimentarán los muebles sanitarios o eléctricos de planta baja. Generalmente la altura del muro en su primera etapa es de 220 metros. A partir de esta altura generalmente se coloca un cerramiento de concreto o cadena de remate como se le conoce en algunas partes, que es un elemento de concreto aproximadamente de 15 por 20 centímetros, el cual ayuda a repartir uniformemente las cargas sobre los muros. A partir de aquí ya nosotros definimos la altura de nuestra casa, podemos agregar una o dos hiladas de bloc dependiendo la altura que queramos. Una vez que están los muros a la altura que deseamos procederemos a la colocación de la simbra, que es la madera que soportará el peso de la losa mientras ésta cumple su proceso de secado. Una vez que está colocada la simbra vamos a proceder a colocar todas las instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, que darán servicio a la planta alta en caso de que se vaya a contar con ella o bien si es un proyecto futuro podemos dejar todas las preparaciones. Una vez que ya hemos hecho todas las preparaciones sobre la losa, finalmente llegamos a la etapa final de la llamada obra negra, que termina con el vaciado de la losa o techo. La losa puede ser de muchos tipos, puede ser una losa sólida, una losa aligerada, una losa reticular, losa cero o bien una losa prefabricada como en este ejemplo de vigueta y bovedilla. Todo va a depender del tamaño de nuestro proyecto, del tipo de material disponible en tu región o del diseño estructural. Posteriormente al vaciado de la losa se procede con la impermeabilización para evitar filtraciones de agua. Con esto termina esta etapa de obra negra y posteriormente ya podremos comenzar con el tema de los acabados, tanto interiores como exteriores. Muy bien amigos, esperemos que este vídeo les sea de ayuda. Si es así, regálanos un like. Si crees que el vídeo le puede servir a alguien que esté en etapa de construcción, compártelo y nos vemos en la próxima. Saludos.